¿Qué tal amigos? Y ahora nos encontramos aquí, aquí en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente de Naucalpan, con la maestra Patti. Estoy muy emocionada porque ella es una experta reciclando. ¿Cómo está maestra? Hola, muy buenos días Cacomis, ¿tú ir muy bien? Pues es un honor trabajar contigo. Igualmente. Vamos a trabajar uno de los materiales de residuos sólidos urbanos. Son las pacas de huevo, en donde se pueden encontrar en cualquier tienda. Muy fáciles y muy baratas también. Así es Cacomis Clean. Sobre todo, mira, que el cartón dura un año en desintegrarse. Un dato importante. Sí, eso también lo aprendí de ti, que me dijiste que era qué? Reciclable. Reciclable. Pues vamos a trabajar una de estas hermosas y bonitas figuras. Mira cómo se elaboran. Con tres bonitos, se elabora un precioso árbol. Lo puedes adornar, integrándole una esfera. Las estrellas, mira acá Cacomis Clean. ¿Sí? ¿Ya viste? Sí, están geniales. Así es. Y sobre todo, lo que a ti te encanta, el árbol. El árbol. En donde te puedes proteger. Sí. ¿Verdad? Pues vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos para poder ardar estas bellas figuras. Los siguientes materiales son una paca de huevo, pinceles, tijeras, para cortar papel. Aquí es importante, si son este tipo de tijeras, debes de estar en compañía con un aurontano. Y las pinturas, ¿sí? Las pinturas y silicón frío. Empezamos. Vamos a cortar por la parte del medio donde están los pancitos, ¿sí? Tiras. Vamos a desprender en forma de tiras, de la siguiente manera. Así hasta cortar toda la paca en tiras. Una vez que ya la tengas en tiras recortada, vas a empezar a cortar en forma de cuadro nuevamente por la mitad que se quedó, lo que son los volcanes. Vas a obtener una flor. Eso te va a servir para la elaboración del árbol. Una vez que se acabó de cortar, ahora sí vamos a formar nuestro árbol en forma de bono húmedo. Son 21 flores que tienes que cortar. La primera viene de uno. Las siguientes son de tres para poderlas armar. Y ahora te vamos a indicar cómo. Aquí también vamos a utilizar los brochecitos para poder armar el árbol para que se vaya pegando. ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! Vamos a esperar un momento Mientras que se seca Te puedes apoyar también Para que se sujete Con pinzas O con clip En este caso yo lo hice con pinzas Para que quede más sólido Retiramos ya las pinzas Y vamos a proceder a pintar En este caso yo voy a utilizar La pintura verde Pero tú la puedes utilizar al gusto Color dorado o como quieras Y como gustes pintar tu árbol de navidad Por fuera Yo ahorita lo voy a hacer Por fuera ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, así es como termina Acá con mis clean Acabado Claro que lo deben de decorar Por lo que ustedes gusten Pueden decir con paparrostas Para usar En forma de flores O lentejuelas Lo que ustedes agraden Esto es Se puede decir No está con este No está estético Aquí ya está estético Aquí Es el acabado Es el acabado Claro, con más tiempo Y más materiales Se puede quedar mejor ¿Verdad? Así es Cacomis clean Es como tú Ustedes Tener Y formar tu árbol Con esa misma técnica Cacomis clean Se forman las estrellas Mira Puedes colocar una esfera El farol Que es de dos Las estrellas son de cinco El árbol es de tres Florecitas ¡Qué bonito! Así es que Cacomis clean ¿Y la corona? La corona Bueno, mira La corona son siete Pacas retortadas Las vas a estar uniendo Doblando ¿Sí? Juntando Una vez Estén juntas ¿Ven? Y mira ¡Ay, qué bonito! Vas formando Solo se van dando Las siete pacas Se van formando Lo que es El círculo Y con los rollos De papel higiénico Forman las hojas Y las flores De las flores de nochebuena Ahí habían unas esferas Y lentejuelas Mira, yo le puse Lentejuelas Y Lo que son La pintura dorada ¿Sí? Plateada Como gustes Colocar Y adornar Tu corona Tú puedes hacer Tus propias manualidades Tus propias creatividades El ser humano El ser humano es muy creativo Sobre todo Nosotros como mexicanos El segundo cerebro Del ser humano Son las manos Que podemos utilizar Y sobre todo Construyendo A distancia Por un Naucalpan de Trabajo Cuando gustes Cacomis Clean Si me invitas ¿Por qué no? Claro que sí Es muy creativa Me gustó mucho La corona El arbolito Y todo Y sé que podemos Hacer más cosas Para mí fue un honor Ver trabajado Contigo Cacomis Clean Igualmente Hasta pronto Hasta pronto Y gracias Y recuerden que ustedes Pueden reciclar Estos y muchos más materiales En su casa De una manera Muy económica Soy Cacomis Y nos vemos en la próxima Cacomis 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 Cacomis